Yo ya ejercí mi derecho al voto, esperamos que ustedes también lo hagan. La decisión de hoy es muy importante para nuestro futuro como sociedad. Estamos escogiendo ni más ni menos que al próximo presidente de la República y al próximo vicepresidente de la República. En esa decisión tenemos que participar todos. El gobierno, la organización electoral, la fuerza pública. Hemos venido trabajando durante meses para lograr que estas elecciones sean las más seguras, las más transparentes y las de mayor participación en la historia republicana. De ustedes depende. Los esperamos en las urnas.